La próxima secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que México dialoga ya con la ONU para solicitar la autorización para sembrar, cultivar y producir amapolas con fines medicinales, al destacar que se buscará despenalizar fármacos como la morfina. En el caso de la marihuana, el también, bueno, la también senadora aseguró que para su legalización no hay problema, pues ya hay prácticamente un consenso y está avanzado. Sostuvo que el asunto de las drogas en México es un problema de seguridad, no de prohibiciones o de prohibicionismos, como lo dice ella, y por ello celebró la postura del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, de despenalizar la producción de amapolas y como el enfoque del expresidente Ernesto Cedillo de terminar con el modelo de prohibicionismo. En el tema de la marihuana no tenemos problema alguno, podemos avanzar rápidamente, en el tema de la amapola sí tenemos que ir con Naciones Unidas, con la agencia de Naciones Unidas para en contra del delito y la droga, tenemos que avanzar con ellos porque ellos tienen una reglamentación en relación concretamente a la amapola, tienen una reglamentación pues que hay que acatar y seguir de acuerdo con los lineamientos que ellos están estableciendo, no podía ser de otra manera. Ya estamos en pláticas con la agencia de Naciones Unidas, ya hemos tenido varias, no una, varias pláticas con la agencia de Naciones Unidas, la respuesta es sí. Naciones Unidas, la respuesta es sí.